Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Ellos eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Comenzaron a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos pasiendo. Los demonios suplicaron a Jesús, si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo, vayan, ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo que es esto entonces. Aquí el Señor que nos libera del mal. Ciertamente que esta narración es tan interesante. En primer lugar, un Jesús que pasa, dice, a la otra orilla. Pasar el mar significa siempre vencer las dificultades. El mar siempre significa el mal. No se olviden de eso. Jesús que camina sobre el agua quiere decir un Jesús, ¿verdad? Que camina sobre el mal, es capaz de vencer el mal. Y ahora justamente Jesús pasa a la otra orilla. Va a la región de los gadarenos. Y aquí se encuentra justamente con dos endemoniados. No se olviden que el número dos en la Biblia significa comunidad. Comunidad. Aquí entonces es la comunidad, entre comillas, la que está endemoniada. Es decir, la comunidad que no tiene valores, que no tiene principios, que es corrupta. Es una comunidad entonces que ha perdido lo esencial y lo fundamental de la ética, de la moral, de los valores religiosos, de Dios en síntesis. ¿Verdad cuánto enseñan? De, imagina. Pero la niña de sociedad, imagina. Hay que atuvo. Y la niña de familia, pues vemos hoy, y se lleva. Incluso nuestros grupos. Y donde estemos, donde estemos. Yo pienso que todos somos inteligentes y nos damos cuenta. Donde falta valor, donde es un grupo humano, donde prácticamente dejamos de lado a Dios. Y hacemos los famosos chistecitos, peñan de yara, pico, 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 que esto, que aquello. Entonces, ya nos damos cuenta enseguida que el valor Dios hemos arrinconado. Ya, 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 peñan de yara. ¿Qué peñan de yara? Y eso es justamente, falta, falta totalmente de criterios y de valores, ¿verdad? Y esto es formación también, queridos amigos. Esto es seguimiento, esto es catequesis. Esto es evangelizar, hacer llegar, hacer entender que sin Dios no podemos vivir. Bueno, aquí entonces Jesús justamente se va a un lugar donde estaban, dice, dos endemoniados, que quiere decir que es una comunidad que ha perdido los valores, los valores de Dios. Y más aún, miren que estos endemoniados salían de los sepulcros. Es una forma más aún de subrayar y de decirnos, el que se ha olvidado de Dios, el que ha dejado a Dios, que reine el mal, que reine el demonio, que reine nosotros, la pelea, la discordia. ¿De dónde sale? Al final estamos saliendo del sepulcro. Va a epicolonia la sepulcro, ve. Va a epicolonia la cementerio, ve. Y ahí solamente hay huesos, hay muertos. ¿Entienden? Podredumbre. Aopeaco le dice, es una sociedad entonces que se vuelve corrupta. Tantas veces utilizamos esa linda expresión nuestra. Pea la cupida y se ha llevado caruña, andrés, envega tú. Esa es la podredumbre. Eso es lo del cementerio. El cuerpo que está allí poco a poco se va agusanando. Y luego caruña y decenas. Nos volvemos polvo. Recuérdate que eres polvo y que el polvo es devolver. Y bueno, estos endemoniados lo único que podían hacer es salir de los sepulcros. Están muertos. No pueden dar vida a nadie. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Con ala peaje y se guayna y ande y guapo, no hay no. Tan feroces eres a saberlo. Y el peaje famoso, por lo menos esa forma de comparar ese ejemplo, nos puede ayudar a entender. Tan feroces. Entonces, lo que nosotros hacemos, el mal que nosotros provocamos, ciertamente, queridos amigos, queridos hermanos, también a nosotros nos deja muy mal. Comenzaron entonces a gritar, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Otro elemento aquí, queridos amigos, que tenemos que tener en consideración. La presencia de Dios es la única presencia que nos puede liberar y nos puede ayudar. Es como el chancho, ¿verdad? Que está contento en el barro. ¿Qué vienes aquí? ¿Qué quieres de nosotros? Jesús, hijo de Dios, has venido aquí para atormentarnos. Y entonces, después, queridos hermanos, aquí está la acción de Jesús como nos salva, porque ellos no aguantan la presencia de Dios. Déjanos, por lo menos, ir dentro de esos cerdos. Es una forma muy linda para decirnos que el mal, lo único que puede convivir es con el mismo mal. A una persona que está en la gracia de Dios, el mal no puede convivir con una persona que está en la gracia de Dios. Opeareco, entonces, este día veñande yarañande a tuya, veñande, dale, purificarse, lavarse, aceptar al Señor, salir de nuestros sepulcros, salir de nuestros pecados y tener valores, principios para que el reino de Dios pueda plantarse en medio de nuestra familia, plantarse en medio de nuestra sociedad. Que así sea.